A las 8 y 20 de esta tarde, los dos cohetes del Discovery y los dos externos han empujado con una fuerza de 3 millones de kilos. Dentro, Pedro Duque, John Glenn y sus cinco compañeros de misión han soportado una aceleración equivalente a tres veces la fuerza de la gravedad. Aunque con un ligero retraso, el lanzamiento ha sido perfecto. A estas horas, 70 minutos después de su despegue, Pedro Duque contempla su primer amanecer en el espacio. La NASA convierte en un espectáculo de masas el lanzamiento del Discovery con el anciano John Glenn a bordo. El español Pedro Duque realizará 30 experimentos durante nueve días. La Audiencia Nacional debate sobre la competencia de la justicia española en el caso de los desaparecidos en Argentina y Chile. Pinochet trasladado a una clínica psiquiátrica para su mayor comodidad. Arafat ordena la detención del líder espiritual de los integristas de Jamás en represalia por la explosión de una bomba que esta mañana causó dos muertos en Gaza. El Circo Les Arso presenta en Madrid un espectáculo de trapecistas con el que sintetizan lo más artesano y lo más vanguardista del circo europeo. Hola, muy buenas noches. Cientos de miles de curiosos, ilustres invitados, todos se han dado cita en Cabo Cañaveral, en el estado norteamericano de Florida, para asistir al gran espectáculo. En los alrededores del Centro Espacial Kennedy no se vivía tanta expectación desde los vuelos a la Luna de la misión Apolo de 1969 a 1973. En estos momentos, el astronauta español Pedro Duque y sus seis compañeros sobrevuelan la Tierra a tan solo 550 kilómetros de altitud. Un desayuno y una reunión para analizar los últimos datos meteorológicos. Así han comenzado este día Pedro Duque y sus compañeros de vuelo. Ocho y media de la mañana en Cabo Cañaveral, dos y media de la tarde en España. La cuenta atrás ha seguido su curso. Poco después, los astronautas, ya enfundados en su traje espacial, se han dirigido hacia la plataforma de lanzamiento, en medio de altas medidas de seguridad. Allí, a 84 metros de altura, la cabina en la que pasarán los próximos nueve días. Uno a uno han ido ocupando sus puestos en la nave. Los cinturones de seguridad han rodeado sus cuerpos. Hora y media antes del despegue se han cerrado las puertas. Tiempo dentro del Discovery para comprobar todos los sistemas de la nave. Tiempo fuera para que los cientos de miles de curiosos que ha traído este lanzamiento hayan dirigido sus prismáticos hacia la plataforma. Quieren ver a Glenn, el hombre que con 77 años vuelve al espacio. Ocho de la tarde, la cuenta atrás se detiene. La entrada de un avión no identificado en el área de lanzamiento siembra el desconcierto en la sala de control. El Discovery espera. Por fin, a las 8 y 18, el Discovery se levanta sobre el centro espacial Kennedy. Siete minutos después, Pedro Duque, John Glenn y sus cinco compañeros de misión han entrado en órbita alrededor de la Tierra. Más allá de la mera curiosidad que despierta el viaje espacial de Pedro Duque, su misión tiene muchos objetivos científicos. El mismo supervisará 30 experimentos, todos ellos impulsados por universidades europeas. De hecho, el viaje está cofinanciado por la NASA y la Agencia Espacial Europea, a cuyo presupuesto España contribuye con 18.000 millones de pesetas anuales. El Discovery es un gran laboratorio. En los nueve días que orbitará la Tierra a 550 kilómetros de altitud, llevará a cabo más de 80 experimentos. El responsable de 30 de estas investigaciones, todas ellas europeas, es Pedro Duque, 35 años, ingeniero aeronáutico y padre de tres hijos. Después de 12 años de entrenamiento, vuela por primera vez al espacio. Dos de los experimentos que pasarán por sus manos son españoles. Lo hace la Universidad de Andalucía en el crecimiento de proteínas. Las proteínas en el espacio se pueden formar en unos cristales con falta de gravedad que se traen a la Tierra y en la Tierra se puede ver cómo se ha formado ese cristal porque eso nos permite después poder hacerlo en Tierra con una pureza muy grande y permitirá hacer mejores vacunas. El otro experimento es un experimento de la Universidad Autónoma de Madrid que tiene que ver con el crecimiento de un cristal, pero un cristal semiconductor que creemos tendría mucha aplicación, por ejemplo, para los dentistas, para hacer mamografías en las mujeres. El experimento que sin duda centrará la atención en estos días tiene nombre y apellidos. Se llama John Glenn. Es senador y ya orbitó la Tierra en 1962. A sus 77 años ha logrado convencer a la NASA para convertirse en un conejillo de Indias con el que estudiar los efectos de los vuelos espaciales en el envejecimiento. Si no surge ningún problema durante el vuelo le tomarán muestras diarias de sangre para estudiar el desgaste muscular en el ser humano. Durante la noche dormirá ante la atenta observación de un aparato que medirá sus ondas cerebrales. Cambiamos de tema. Los ex-policías José Amedo y Michel Domínguez quedarán inmediatamente en libertad, pues la Junta de Tratamiento de la prisión Victoria Kent en Madrid ha aprobado hoy su paso a tercer grado. Los condenados por el caso Gal a más de 100 años solo tendrán que firmar diariamente en la cárcel. Y en la Audiencia Nacional desde primera hora de la tarde, fiscales y acusaciones explican sus argumentos en los sumarios por los desaparecidos en Chile y Argentina. La sala de lo penal debe decidir si la justicia española es competente para juzgar los crímenes durante las dictaduras. Es el momento que han esperado durante meses los familiares de los desaparecidos en las dictaduras de Chile y Argentina. Han seguido en la calle La Vista. Solo unos pocos han tenido la oportunidad de hacerlo en la sala, donde el fiscal del caso ha empezado condenando estos crímenes. Para rendir mi más profundo homenaje a las personas o a las víctimas que por la razón o por la sin razón humana han sido asesinadas. Para después insistir en que ni pueden ni deben seguir adelante estos sumarios, entre otras cosas porque aunque hubo muertos y desaparecidos por razones políticas, esto no es genocidio y además se investiga ya en estos países. Es en Argentina donde se producen los hechos. Es en Argentina donde están las pruebas. Es en Argentina en definitiva, inclusive, donde están los presuntos autores de estos hechos. No están en España, por desgracia. Unos argumentos que han sido contestados por los abogados de la acusación, que han repetido que no es solo una obligación de los tribunales españoles, la justicia además se lo debe a las víctimas. Es un inmenso homenaje a los miles y miles de supleciados en Argentina y Chile, de los exterminados por el terror genocido en distintas épocas de la historia. Sería un homenaje a las personas que estamos vivas en el mundo en este momento y un homenaje a las generaciones futuras. Un informe que además de aplausos ha sido recibido con lágrimas. Sigue en detención preventiva pero el exdictador chileno se encuentra más cómodo que ayer. Esta mañana una ambulancia le ha trasladado a una clínica psiquiátrica privada del norte de Londres. La decisión de los jueces británicos de reconocer la inmunidad diplomática de Pinochet ha causado revuelo en todo el mundo. En Italia, el ministro de Justicia ha pedido al tribunal de Milán que abra diligencias contra Pinochet tras la denuncia presentada por un exiliado chileno. La salida de una ambulancia escoltada por la policía fue la señal. José Augusto Pinochet ha sido trasladado de clínica al hospital Groveland Priority, un centro psiquiátrico privado especializado en atención a drogadictos y alcohólicos como el futbolista inglés Paul Gascoigne que se ha recuperado aquí de su afición a la bebida. En todo el mundo, excepto en Chile, se ha criticado la decisión del Tribunal Supremo Británico que ayer anuló la detención del exdictador chileno. En varias ciudades se celebraron anoche vigilias con velas y manifestaciones. Un portavoz de la Asociación Americana de Juristas, que asesora a Naciones Unidas, ha advertido contra la impunidad. A nuestra vida, sí, debe respetar, de un lado, la convención, el pacto internacional de la civil y política, que establece la igualdad de todo el mundo de la ley, y del otro Corte, y debe respetar también el artículo 27 del estatuto aprobado en Roma, que permite que el juzgado, incluso el jefe del Estado en exorcismo. Los representantes en Londres del juez Garzón preparan la apelación que se celebrará la semana que viene en la Cámara de los Lores, pero los expertos legales advierten que la sentencia del juez Bingan, el más veterano del Reino Unido, difícilmente podrá ser revocada. La cárcel de Carabanchel está a punto de desaparecer. Los últimos 96 presos han sido trasladados hoy a otros centros penitenciarios. Gente como el Lute, Santiago Carrillo o Ramón Tamamés pasaron por esta emblemática prisión inaugurada en 1944. Su cierre ha decretado por interior, no impedirá que dentro de dos semanas abra de nuevo sus puertas, solo que ese día nadie se quedará dentro. En Carabanchel ya no queda prácticamente nada, por no quedar... Euskal Herritarroque ha dicho al futuro Lendakari lo que viene repitiendo en los últimos días, que no formará parte de su gobierno. Sin embargo, la plataforma que sustituye a Herri Batasuna no descarta apoyar la elección de Ibarretxe, pero con condiciones. Los objetivos que se fijan para esa nueva fase política son, sencilla y llanamente, la recuperación de la territorialidad perdida, la recuperación de la soberanía perdida. Y nosotros somos conscientes de que para conseguir esos objetivos también va a hacer falta que los que ya hicimos un esfuerzo evidente para llegar a un consenso político en Lizarra, hagamos también otro esfuerzo para llegar a otro tipo de consenso también en el terreno de la colaboración institucional. Y es que en las últimas horas se abre paso a la posibilidad de que PNV y Euskal Herritarroque gobiernan en minoría hasta las elecciones municipales de mayo. Entonces Euskal Herritarroque daría mayoría parlamentaria al Ejecutivo vasco a cambio de recuperar alcaldías que Herri Batasuna perdió por el aislamiento institucional. Los socialistas no lo descartan y eso exige, dicen, una explicación del PNV. No es tanto la composición del gobierno vasco sino las actitudes, los criterios y las estrategias en relación a los problemas que tiene en estos momentos el país vasco. Y el problema principal que en estos momentos tiene el país vasco es el riesgo de que la tregua no se convierta en una paz definitiva. Almunia y Redondo Terreros han analizado los resultados electorales y han llegado a la conclusión de que también desde la oposición se puede contribuir a la paz. Unos buscan apoyos y otros ya los tienen. Los nacionalistas catalanes mantienen su respaldo al gobierno del PP. Lo demostraron ayer en la votación de los presupuestos generales del 99. Hoy Jordi Puyol le ha comunicado al ministro Rodrigo Rato que CIU tiene intención de mantener ese apoyo. José María Aznar y Jordi Puyol han coincidido esta mañana en unas jornadas organizadas por los economistas catalanes. Los dos dirigentes se han saludado pero no han llegado a entrevistarse. El presidente del gobierno en su conferencia ha dicho que no hay motivos para cambiar el rumbo económico. Más rigor en el gasto público, no menos. Más gasto productivo, innovador, de futuro, no menos. Más liberalización, no menos. Más privatización en lo que queda, no menos. Más reformas. Más reformas. Y profundización en ellas, no menos. Ahora introduzco una variación. Menos impuestos, no más. Puyol que tras el discurso de Aznar salía hacia Madrid para entrevistarse con Rodrigo Rato no lo ve tan claro. Esta mañana ha advertido del riesgo de un recalentamiento de la economía española si el tipo de interés del euro se sitúa por debajo del 3,3%. Una preocupación que por la tarde ha trasladado al ministro de Economía. Puyol y Rato han hablado de la financiación europea y de la política agraria común. Y un millón de trabajadores van a verse afectados por lo que hoy han pactado gobierno y sindicatos la reforma del contrato a tiempo parcial. Un acuerdo que viene a poner orden en la contratación por horas o medias jornadas.